Quisiera en estos momentos que estuvieras aquí conmigo Quisiera en estos momentos no apartarte de ir Quisiera tenerte cerca cara a cara, beso a beso Quisiera besar tus labios y ya no dejarte ir Quisiera tenerte siempre muy cerquita junto a mí Quisiera más pero no puedo amor hacer mi sueño realidad Quisiera algún día poder estar nuevamente junto a ti ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Ven a mí Ya no puedo estar sin tus besos ven que no ves que estoy loco por ti ¿Dónde estás amor? Quiero tu calor Te necesito Ven a mí Quiero aprovechar en esta canción y pedirte que vuelvas a mí Quisiera más pero no puedo amor hacer mi sueño realidad Quisiera algún día poder estar nuevamente junto a ti ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Ven a mí Ya no puedo estar sin tus besos ven que no ves que estoy loco por ti ¿Dónde estás amor? Quiero tu calor Te necesito Ven a mí Quiero aprovechar en esta canción y pedirte que vuelvas a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!